Muchas veces ante personas, situaciones u objetos que ya tienen su nombre personalizado, su nombre legalizado, el hombre se toma la libertad de cambiarle el modo de justamente mencionar a esas cosas. En su dificultad el bebé dice potate en vez de pelota. Una persona llamada Roberto, a esta persona se le puede decir, bueno, Tito, Robert o cabeza de poronga, en fin. En cualquier ámbito cultural se le puede poner libertad a las cosas que ya están supuestamente previamente establecidas. En el rock, en un grupo de publicidad, en un grupo de asesinos seriales, en fin. En cualquier ámbito las cosas se dicen generalmente de otro modo y así nuestro idioma se hace mierda. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Hola, soy Juan Estrasnoi, subsecretario del Ministerio de Educación. Los jóvenes usan mal el idioma y ese mal uso lo va deformando y llevándolos lentamente a la destrucción total. Eso es lo que hoy nos preocupa. Qué lindas zapatillas que tenés. Sí, sí, altas llantas, eh. Altas llantas. Altas llantas. Estás con hambre, yo soy el mozo y me pedís que me apure para traerte la milanesa que me pediste. ¿Cómo lo decís? Eh, amigo, habilita la milanga que vengo con una lija barba, eh. Habilita la milanga. Dale, amigo, habilita la milanga. Amigo, amigos son los huevos. ¿Por qué hablas mal? Acá tenés, la milanga. ¡Uh! Este es otro ejemplo de aberración en el habla. ¿Qué tengo acá? Un billete de 5P. 5P. ¿Y si le agrego dos más? 5P más 2P, 7P, 7P. 7P. ¿Y si le agrego uno más? 7P más 1P, 8P. No. Estos son 8 pesos. P es una letra. P de pepino. Acá tenés el... ¡Uh, cuá, originate, pará! ¿En qué trabajás? Trabajo en publicidad. Soy contact man de celebrities. Celebrity. O sea que te contactás con gente famosa. Claro, yo tengo una buena agenda de celebrities. Celebrity. Digo yo, si vos tendrías que decir fuego, 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 ¿cómo lo dirías? Fire, 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 fire. Fire, fire. Bueno, acá tenés. Acá tenés el matafire. Ahí está. ¡Auch! Estas expresiones muchas veces tienen que ver con una determinada circunstancia. Ese saco es de onda. ¡Uy, qué buena onda! Eso es onda Tarantino. ¡Uy, mala onda! ¡Uy, cuál es la onda! Esa pileta es onda. Veamos otro ejemplo. ¿Qué otras cosas hacés en publicidad? Estoy en la parte de scouting de locaciones. ¿La búsqueda? Claro, hago scouting. No es scouting, una búsqueda. Voy a buscar algo, enseguida vengo. ¿A dónde va? ¿Voy para allá? ¡Ah, puta! ¡Ah, por favor, pará! Divisás allá, a lo lejos, una chica muy linda. Está vestida de forma muy sugerente. ¿Qué le decís? ¡Eh, estás charpada en gata, oche! ¡Gata! ¿Charpada en gata? ¡Claro, charpada en gata! ¡Eh, gata! ¿Qué le decís esto? ¿Ves? ¡Mirá cómo te zarparo! ¡Sí! ¡Vamos a hacer un party! Y acá está la cake. ¡Au, esto es too much! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Soy Juan Estrasnoi. ¡Salí con el agua! Lo único que falta es que me digas water, la puta que te parió. Muchas gracias. Fue un mensaje del Ministerio de Educación.